Un saludo para todos los televidentes de Elecciones 1A, mi nombre es Felipe Pulgarín, candidato al Consejo del Municipio de Dos Quebradas por el Partido Liberal número 4. Algunas de mis propuestas son radicar como proyecto de acuerdo la gratuidad en las escuelas de formación deportiva y radicar el proyecto de acuerdo de los corredores turísticos para el municipio de Dos Quebradas. Si quieres conocer más a fondo nuestras propuestas en estas elecciones, sintoniza la próxima edición de Elecciones 1A.